B. Marco Asensio ha sido el último en subirse a la ola de renovaciones del Real Madrid. El Balear ha prolongado su contrato, como ya publicó hace el pasado 16 de julio, y lo ha hecho hasta 2023. Así lo ha confirmado el Club Blanco en un comunicado oficial. Mañana viernes, Asensio comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Bernabéu, junto a Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, para escenificar esa ampliación de contrato. El futbolista mallorquín tendrá una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, aunque ésta, con el tiempo podría volver a ser revisada, ya que desde el Club Blanco han tomado la decisión de poner cláusulas anti-jeque a sus principales figuras. V. El talentoso futbolista de 21 años ha respondido sobre el campo a la confianza que le ha otorgado Zidane, es el segundo máximo goleador del Madrid esta campaña, cuatro tantos, por detrás de Cristiano, 5. Ha derribado definitivamente la puerta y su rendimiento hace que la condición de innegociable de la BBC sea cada vez más dudosa. Debuta en partido oficial el 9 de agosto de 2016, donde ayudó de manera notable a la obtención de la tercera Supercopa de Europa del club, anotando frente al Sevilla Fútbol Club el primer gol del partido, que terminó 3-2 para el conjunto. Con la mitad de la temporada cumplida, el jugador se situó como el quinto anotador del equipo, únicamente superado por los cuatro delanteros, convirtiéndose en una de las referencias atacantes del equipo, habiendo contribuido en siete goles.